En la hora sorpresa te espera alguien genial. Soy la princesa heredera Elena. Ella es intrépida y valiente. ¡No necesito que me rescaten! Y cada día aprende a reinar con la ayuda de su familia y sus amigos. Hacemos un buen equipo. Elena te abre las puertas del reino de Avalor para que la acompañes en sus aventuras. ¡Sí! Enfrentar desafíos. Y resolver misterios. De acuerdo, es un buen plan. Elena de Avalor, lunes a viernes, 5 de la tarde. En la hora sorpresa.